No, 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 suerte, no, no lo hagas, me muero, no. No, no, Diego, nadie nos está viendo, no es necesario fingir. Fran, yo no estoy fingiendo, es una pesadilla horrible. Duérmete, ¿quieres? Fran, por favor. Duérmete. Fran, hace tiempo que nada. Duérmete. Ya quiero ver la cara del chupasangre de tu ex marido cuando se entere que estamos juntos de nuevo. Sobre eso mejor no decimos nada. ¿Por qué? Primero porque no estamos juntos. Francesca, Diego, estamos a punto de comenzar. Bueno, señores, empecemos con el balance trimestral. Bueno, quisiera aprovechar para contarles que el restaurante ha tenido un auge increíble desde su reapertura. Hemos superado todas las expectativas, tenemos todas las reservas llenas y la gente solo dice cosas maravillosas de nosotros. ¿Tienes ahí los reportes, mi amor? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué están escuchando mis oídos? ¿Mi amor? ¿Lo pensé o lo dije? Déjame ser como soy Si la vida es una sola Sí, lo que anda diciendo la gente es cierto. La gente no dice nada. Fran y yo hemos vuelto. Te adoro, mi amor. Nos toman por sorpresa. ¿Cómo te gusta tropezar con la misma piedra, Fran? A nadie le importan tus comentarios. Igual lo vas a escuchar. No puedo creer que en todo este tiempo no hayas encontrado algo mejor. Ya quisieras estar en mi lugar, viejo chocho. ¿Cómo has cambiado, Fran, chiquita? Antes te gustaban caballeros. ¿Caballero tú? Hazme el favor. En cambio, cuanto más te maltratan, más bendigas su amor. Aquí el único que ha mendigado su amor he sido yo. Y ella en su infinita generosidad me lo ha concedido. En su infinita demencia será. Ronald, dime una cosa. ¿Qué trámites hay que hacer para declarar a nuestra presidenta del directorio como una persona incapaz? ¿Qué desfachatez la tuya? Desfachatez. Me hiciste un escándalo con Martita. ¿Ya este individuo lo perdonas a pesar de que te has sacado la vuelta con tu peor enemiga? ¡Basta! No tengo que darte explicaciones. Estamos muy felices y eso es todo lo que voy a decir. ¡Chúpate esa! ¡Qué bajo has caído, Francesca! Y lo peor es que sigues y sigues cayendo. Si fueras 50 años mayor, te daría tu merecido. Aquí te espero. Habíamos quedado en algo. ¿Pero creías que no se iba a filtrar? Tenían que enterarse para que la historia sea creíble. Eres igual que Bruno. No, no me compares. No quiero viajar contigo en el auto. No hay problema, yo pensaba ir al restaurante. Me comentaste que después de lo que pasó en la casa de campo... Tengo que vencer mis miedos. Lo que hace el amor. ¿Qué dices del amor? No seas sapo, ¿ah? ¿Hace tiempo que no venías? Así es. ¿Piensas reincorporarte a tus labores? Todavía. Tu hermana y tú lo están haciendo muy bien. Mi boca puede ser floja, pero mi corazón es sincero. Con amor, Diego. Estamos de buen humor. No sé por qué lo dices. Desde que volvió con Diego tiene una energía diferente. No sé, la veo más contenta. ¿Ah, sí? Yo estoy igual. Y eso. No sé. ¡1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 14,75. ¡Gracias!